Damos la bienvenida a nuestro conductor de esta noche, Luisito Rey. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Y sean bienvenidos a los Premios Coronas 2021. ¡Bienvenidos! Un año de muchos retos. Cruz Azul fue campeón. El Atlas fue campeón. Y el subcampeón de las dos finales fue el León. Bien, el día de hoy se premiarán a los mejores y no tan peores de este 2021. Hola. Para ser Chico Encantador se necesita más que una cajeta bonita. Estos son los nominados para Chico Encantador. Chico Encantador. Rod Contreras. Fede Lobo. Dross. Brian Escabeche. ¿Quién gana? ¿Quién gana? El ganador es Dross. Muchas gracias por este premio. En verdad, para mí significa un mundo. Lamento muchísimo por cuestiones de trabajo, por compromisos, no poder estar presente allá. Pero les mando mi más grande, grande abrazo. Y de corazón les deseo el mayor de los éxitos. Un abrazo muy grande nuevamente. Y termino con un Les Habla, Dross, y les deseo buenas noches. Continuamos con la edición 2021 de los Premios Corona y vamos con una de mis categorías favoritas. Con ustedes los nominados o nominadas a Chica Muy de Fuego. Chica Muy de Fuego. Lady Dusha. AMP3. Ale Ivanova. Kenia Oz. Y la ganadora de Chica Muy de Fuego 2021 es... Ale Ivanova. Dobre utra. Do-bra-jet-u-tra. Dobre utra. Nueve de cada ocho jóvenes son streamers o quieren serlo. Estos son los nominados para Streamer Dross. Streamer del Año. Auronplay. Juan Guarnizo. Ibai. Félix. Y el ganador, Streamer del Año es... Seguro no es Félix. ¡Auronplay! A un mejor gamer, de verdad. Thank you very much. Que lo he dicho justo al principio y había menos gente. De verdad que lo agradezco mucho el esfuerzo que habéis estado ahí votando a muerte y de verdad que... Un besito para todos vosotros y thank you. Thank you very much. Esta categoría premia a los youtubers que ya gozan de una fama, pero que siguen innovando y creando contenido. Conozcamos a los nominados. Youtuber consagrado. Rubius, oh my god. ¿Qué parió? Dross. Juanpa Zurita. Y la corona para youtuber consagrado del 2021 es... Juanpa Zurita. Un aplauso. ¡Wow, wow, wow, wow! Es un gran honor tener este premio, de verdad. Primero gracias a ustedes, Zuricatas, que votaron por mí. Y de verdad, en serio, quiero compartir este premio con cada influencer que está aquí porque yo sé... Ahora vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos a los premios Corona 2021. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Inguin, Jugen Gamer. Ya regresamos. Hola a todos. La siguiente categoría premia a los proyectos de tus youtubers favoritos. Los nominados son... Nuevo proyecto. Desde el Cerro de la Silla. Franco Escamilla. Rey del Barrio. Kingdom Gaming. Todos los negocios de Luisito Comunica. Tortilla Land. De los conquistadores españoles. Y el ganador es... Luisito Comunica. No soy bueno, pero creo que le meto feeling. O sea, el chiste está, abres las piernas tantito y te vas para abajo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Continuamos en los premios Corona. Y vamos con una de mis categorías favoritas. Sin duda, la más difícil. El mejor video de Luisito Rey. ¡Aplaudan! Mejor video de Luisito Rey. Luisito Radio. Especial de terror 2021. Especial de 10 años. Visitando a Riggs en la cárcel. Relato de la conquista. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Porque, pues, está difícil. Inclusive yo pondría en esta categoría todos los videos de Luisito Rey. Pero, pues bueno, es una alterna. Hay que escoger al ganador. Ganador es... Relato de la conquista. ¡Aplausos! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Un placer el haber ganado este premio. La verdad es que, pues bueno, agradecer sobre todo a mi familia. Quisiera agradecer, pues a toda la gente que participó. Sin duda, hacer un video así no es nada fácil, sobre todo porque se hizo la música en vivo. Tiene unos juegos ahí como de náhuatl y pusimos ahí como que audios en un inicio. Y audios del otro lado. Entonces estuvo bastante padre. Nada más quisiera agradecer, por favor, a mi hija, a mi abuelita. ¡Bien! Ahora, la siguiente categoría premia a de todas la mejor canción del 2021. Estos son los nominados. Canción del año. Grandes Ligas con Lupillo, Alemán, Santa Fe, Be Real y Snoop Dogg. Brindo de Mario Bautista. Jonah Cooney de Bad Bunny. Snow That Product y Bizarrap. Sesión 39. Estoy muy emocionado. ¿Ustedes cuál quieren que gane? La pelotona de Cate. La macarra. Se me ocurre. Sí, 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 sí. Pues ninguna de esas va a ser porque ganó Grandes Ligas. Un fuerte aplauso. Alemán. Lupe Rivera, Alemán, Santa Fe, Clan en la casa. Señoras y señores, llegamos a uno de nuestros tantos momentos especiales en esta noche. La presentación musical de un artista que nos visita desde el norte del país. Entre tantos éxitos, sin duda, el que representa más es Sigo Siendo Un Niño con 16 millones de reproducciones. Este video se subió hace seis años. Un aplauso para recibir a David Ramírez. ¡Uh! ¡Yeah! 2, 0, 1, 5. David 21. David Ramírez. ¡Yeah! Ya desperté del sueño. Ya desperté del sueño. Ya desperté del sueño. Ya desperté del... Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto. Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Te asusto, te asusto Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Te asusto, te asusto, te asusto Claro, que ya tengo experiencia Ya estamos sonando y esto apenas comienza Vida, loca Si no te gusta esto, a mi no me importa Sigo complaciendo y sonando en ciudades Llevándome de encuentro a todas las edades Las críticas no me ponen malo Si ya nada más las veo, me la cura y me la calo Guajo, vida Yo en verdad disfruto todos los pinches días Se sale, va adelante Hacer lo que te gusta hasta que el corazón aguante Mijita, que yo te gusto a ti Si no me conoces me presento, soy David Si quieres conocerme un poco más Ven conmigo, escúchame, vamos a volar Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Boo, te asusto, te asusto Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Boo, te asusto, te asusto Relax, que vamos ya por más Relájate, súbete y ya verás No hagas caso a los demás Vende conmigo y comprenderás Que tengo un mundo de fantasía Te haré suspirar, pura alegría Voy a ponerle bla y jugar Voy a luchar y ganar Bla, no me canso de rapear Me gusta esto, quiero celebrar Voy por unas botellas Pa' ponerme hasta el tronco y mirar las estrellas Niñas, faltan en la mesa Andaré todo pedo hasta perder la cabeza La cabeza, la cabeza, la cabeza Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Boo, te asusto, te asusto Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Boo, te asusto, te asusto ¡Gracias, gracias, gracias! Gracias, público ¡Faraón, me la pelas, Faraón Locchadi! ¡Cuando quieras, cuando quieras! ¡México contra Perú! Agradecemos a nuestros patrocinadores en este 2021 Sprite, Pizzerías, Perro Negro, Aorus ¡Adiós! Y ya volvemos Masters de Star Wars A los Premios Corona 2021 ¡Qué eventos, señoras y señores! Y vámonos con la siguiente categoría Una muy especial ¡Pareja del Año! ¡Pareja del Año! Nicky Nicole y Trueno Yuya y Siddhartha Juan de Dios y Kimberly Loaiza Asesino y Nancy Y la pareja del año es Nicky Nicole y el Trueno Pie ¡Yes! No lo puedo creer Estoy muy contenta de estar acá Quiero agradecer, primero que nada A mi equipo de trabajo Lauría A los 40 por esto A la gente que me sigue Desde la primera vez España Gracias Por hacerme parte de ustedes Desde la primera vez que estoy acá A la gente de Sony A mi pareja Que está viendo esto A mis amigos A mi familia Muchísimas gracias Los amo En este año hubo muchos villanos Inclusive Luisito Rey No el papá de Luis Miguel Bueno, los nominados Para el villano del año son Villano del año Carlos Vallarta Amblo Carlos Muñoz Bárbara de Regil Y la corona se la lleva Carlos Muñoz Hola Me di el tiempo para reflexionar Sobre lo que es la vida hoy Si volteas a ver cómo trato de vivir Trato porque es un juego infinito Te vas a dar cuenta que La nueva riqueza No se mide en tu cuenta de banco Se mide En tu libertad Hola chicos y chicas ¿Cómo están? Soy Regina Vamos a conocer a las nominadas A embarazo del año Embarazo del año Yuya Kimberly Loaiza Mis pastelitos Rowana Y la ganadora es Yuya Amigos ¿Me grabas? Sí Se vienen las mejores ternas De hecho esta es la mejor A huevo Sí Con ustedes Los nominados a la mejor entrevista Mejor entrevista Jordi Rosado a Mario Besares Desde el Cerro de la Silla Santa Fe Clan Creativo 158 Donde estuvo Fernan Flo Y Juan Garnizo Garnizo Juan Garnizo Juan Garnizo Juan El novio de Ari Gameplays Y otros más La Cotorrisa Con Platanito Y la mejor entrevista es para Desde el Cerro de la Silla Con Santa Fe Clan Están muertos ¿Cómo crees? Pobrecita la mamá ¿La mamá todavía vive? Sí, pues sí ¿Y el papá? Se cayó, perro Y se murió De repente Entre toda la vasca Llega alguien bueno Con ustedes Los nominados A Revelación del Año Revelación 2021 Historia para tontos El Mariana El S. Pérez Oficial Sorla 15 Y la revelación de este año Es para El Mariana ¡Un aplauso! Gracias por haberme acompañado A la gente que está aquí Desde el principio Muchísimas gracias A todos mis moderadores A mi novia A todas las personas Que tuvieron fe En este proyecto Desde el principio Esto no significa Que sea al final O que sea un tope Sino significa Que apenas Apenas va avanzando Apenas Es el comienzo De muchas más cosas grandes Pues nada Para todos los creadores De contenido Síganlo haciendo Y ánimo Ánimo Van a ver que todo sale bien Sigan exparciendo su contenido Dense a conocer Así como lo he estado haciendo Yo en YouTube O en TikTok Y en otras redes sociales Y van a ver que todo llega Tarde que entrar Vamos con la penúltima categoría Vamos a premiar A lo peor De lo peor De este año Y con ustedes El peor YouTuber Peor YouTuber del año Kuno Whatever Tomorrow Alex Stretchy Eddie Escabeche Está complicado Está complicado He de admitirlo Si yo fuera jurado Se los daría a los cuatro Pero vamos a ver Quien es El peor De lo peor Con ustedes El ganador es Alex Stretchy Los premios Corona Y LK Network Brindan un pequeño homenaje A los que partieron Este año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Agradecemos a nuestros patrocinadores, Instagram, Facebook Gaming. ¡Regresamos! Y llegamos a nuestra última terna de la edición 2021 de Premios Corona, agradeciendo a todos los que hicieron posible nuestro año. Vamos con los nominados a Mejor YouTuber, aquellos que dieron más de su 100%. Mejor YouTuber 2021, Fede Lobo, Luisito Comunica, Roberto Martínez, Franco Escamilla. Y el premio para Mejor YouTuber 2021 es para... ¡Franco Escamilla! ¡Un aplauso! ¡Campeón! ¡Campeón! ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir, hijos de su p*** madre? ¡Ladies and motherfuckers! Estos fueron los premios Coronas 2021. Muchísimas gracias. Voy a invitar al equipo a que pase, por favor. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante este año. Este es el último video del año. Así que, ¡Feliz año! ¡Nos vemos en 2022! ¡Un aplauso, por favor! ¡Gracias, Masters, por acompañarnos en la edición 2021 de los Premios Corona! ¡Nos veremos el próximo año! ¡Los saluda su amigo, La Sombra del Imperio! ¡Y venimos!